Hola muy buenas gente de Trekking Review, que tal estáis? Espero que estéis muy bien viendo este vídeo, hoy os vamos a hablar de este cacho de saco que tenemos aquí en la oficina, que nos llegó hace tiempo ya, el Robens Moraine 3. Una casa realmente conocida por materiales outdoor, por hacer productos realmente buenos para la montaña. ¿Qué vamos a ver de este Robens Moraine 3? Bueno, vamos a contaros todas sus características, ya sea de materiales, de relleno, de temperatura, lo que más nos ha gustado, lo que no. Un saco de unos 1260 gramos, es decir, un kilo 200, un kilo 300, con un precio de salida de 135 euros. Es un saco, como ya os contaremos, de relleno sintético, es decir, que no utiliza pluma natural, y con el que vamos a poder dormir en sitios realmente fríos y en varias estaciones del año. Si queréis saber más de este saco Robens Moraine 3, quedaos a ver esta review. Para el tamaño y la compactabilidad, bueno, ya lo hemos dicho en el inicio del saco, un tamaño realmente, pues eso, pequeño, no es muy grande para las temperaturas a las que nos permitirá dormir con él. Y de compactabilidad, una cosa que nos ha gustado mucho, esta funda que vemos con diferentes clips, con diferentes cierres, ya sea de cincha, ya sea de normal con el clip. Una funda que normalmente, pues a lo mejor, solo acostumbran a llevar esta, que va con este cierre que vemos aquí, de, bueno, más de tirador, de un tensor. Pero esta incluye, pues una pequeña capucha, donde podemos, pues ponerla y tensar un poco más para que el volumen del saco sea menor una vez plegado. Nos ha gustado porque, bueno, es un saco que realmente es muy cálido y cabe en cualquier mochila y no es un saco que, pues, que te ocupe toda la mochila. Antes, cuando se hacían sacos de dormir, pues era un saco de unas temperaturas con las que estamos hablando, que este saco, pues, está entre los dos grados negativos y los tres positivos, pues, es un saco que realmente ocupa poco para la temperatura que nos puede, con la que nos permite dormir. Vamos a desplegarlo, así veis lo que ocupa una vez desplegado y lo que realmente cabe dentro de esta funda. Y, bueno, simplemente destacar esta funda que se puede compactar una vez cerrado el saco. Aquí, como veis, pues, es un saco realmente grande. Esto es una talla L, es decir, si compramos una talla M o una talla S que existe dentro de la marca Robbins, ocupará un poquito menos y pesará, será un poco más ligero. Pero, como ya vemos, un saco realmente grande, blando, que se compacta mucho porque, fijaos, qué cacho de saco tengo aquí y queda compactado, ya os digo. Dentro de esta pequeña bolsita que mide, pues, eso, unos 40 centímetros de largo y unos 20 centímetros de ancho. Hasta aquí lo que, bueno, hasta aquí lo que podéis ver de tamaño y compactabilidad de este Robbins Moraine 3. En cuanto a la composición del material y el relleno de este Robbins Moraine 3, ¿qué material vemos en este saco de dormir? Pues bien, por la parte exterior, un ripestop de 40D. ¿Qué significa eso? Bueno, ripestop, material resistente, pues eso, a las primeras, que repele la primera agua, la primera suciedad, un material realmente resistente a rozaduras. 40D significa como, es como el ancho del hilo con el que se ha construido el tejido. Es decir, 40 ya es un número realmente elevado, es decir, es una resistencia, pues, muy buena para un tejido exterior de un saco de dormir. Y en su interior vemos este tejido un poquito más de poliéster que podría parecer plástico, ahora os lo enseño aquí en cámara. Podría parecer plástico, pero no, es realmente un acabado muy bueno, muy acolchado y es un poliéster que nos recuerda al tejido tafeta. Es una tela muy característica, muy común, que se utilizaba desde ya hace muchos años que se utiliza esta tela. Y es una tela, pues, eso, muy confortable, muy cómoda, muy sedosa, que realmente, pues, no va a tener... Lo bueno de esta tela es que tienes esa sensación de que el saco siempre está cálido en cuanto entras. En cuanto al relleno de este saco, bueno, ya hemos contado, es un relleno sintético, es decir, que no utiliza ninguna pluma de origen natural, respetando así todo, pues, todo el proceso de fabricación. Y un relleno realmente acolchado, no sé si os fijaréis aquí, es un relleno, pues, eso, amable, es bastante exagerado el volumen de... O sea, no es un volumen que ocupe mucho, pero es un volumen que dices, ostras, está relleno de fibra, o sea, de fibra sintética. ¿Qué más contados de esta fibra? Pues, eso, fibra sintética que nos va a dar un poder calorífico bastante alto, ya que es de las mejores fibras sintéticas que igualan a la fibra al plumas natural. Es decir, tiene mucho poder calorífico, en poco volumen y es bastante ligero para lo que nos va a abrigar. Ahora hablaremos de las temperaturas de este Robens Moraine 3 y, bueno, ya sabéis, ripestop por la parte de fuera y material de poliéster por dentro y relleno de fibra sintética. Vamos con las temperaturas de este Robens Moraine 3. ¿Con qué... en qué situaciones vamos a poder dormir? ¿En qué lugares? ¿Vamos a poder hacer bivac con este saco? ¿No vamos a poder hacer bivac? Pues sí, yo os diría que sí, es un saco... Bueno, realmente es un saco para primavera, otoño y noches así frías de verano. No me lo llevaría a lo mejor al invierno, ese invierno duro a hacer bivacs ahí en exteriores de, yo que sé, en pleno enero. Pero bueno, aquí os cuento yo un poco las temperaturas. Esto lo hemos visto en un vídeo que tenéis en nuestro canal de YouTube y en TKR explicamos, pues, los rangos de temperaturas de los sacos de dormir, en qué debemos fijarnos, en qué no debemos fijarnos. Lo tenéis en la descripción de este vídeo también. Vamos a ver las temperaturas de este saco de dormir. Aquí como veis en pequeño os muestra tres temperaturas, vale, la temperatura 3 grados sería la límite de confort para chica, es decir, una chica sin utilizar muchas más capas de ropa extras va a poder dormir unas 6-8 horas plácidamente sin despertarse como si estuviera en su casa, hasta 3 grados de temperatura. En cuanto a la temperatura límite de confort para el hombre, pues menos 2 grados, ya sabéis. Siempre es este rango de 4-5 grados, diferencia entre chico y chica. Los chicos van a poder dormir, pues eso, 6-8 horas plácidamente, hasta los menos 2 grados. Y después nos da una última temperatura, que es una temperatura que a mí no me gusta mucho fijarnos, pero bueno, es la temperatura extrema, son menos 18 grados. Es una temperatura a la que podríamos aguantar unas horitas de supervivencia antes que no nos pongamos en movimiento y empezamos a bajar de la montaña o donde estemos. Es una temperatura a la que si estamos toda la noche a esa temperatura, pues vamos a empezar a notar esos síntomas de hipotermia, de congelación, no los vamos a pasar bien, no vamos a echar ojo en toda la noche, ya que es una temperatura a la cual este saco, es una temperatura, ya lo dice aquí, Límite Extreme Survival, es decir, lo máximo de lo máximo, pero que no os fijéis nunca en esta temperatura para ir a comprar un saco de dormir. ¿Qué más contaros? Nosotros lo hemos probado, estuvimos en Chamonix, hemos estado en los Pirineos probando este saco, un saco que realmente se comporta muy bien en temperaturas frías, es decir, puedes dormir a... yo dormí a menos 2 grados, dormimos a menos 2, menos 1 grado, y dormí pues eso, manga corta y mallas. Pues si te pones un plumas, te pones un pantalón un poco más acolchado, más calentito, yo creo que se podría dormir incluso por debajo de esos menos 2 grados, eso ya depende un poco de la gente. El saco, la marca Robens nos dice que hasta menos 2 grados, yo creo que a lo mejor podemos estirar eso, menos 4, menos 5, dependiendo de la persona, si somos muy frioleros, pues a lo mejor no podamos poder dormir bien. ¿Qué más contaros de este saco? Bueno, en cuanto a temperaturas, poquita cosa más, acordaos, en verano, este saco, si hace una noche calurosa vais a pasar calor, es decir, por encima de los 7-8 grados vais a morir de calor y vais a tener que abrirlo, como lo veis aquí, que lo hemos abierto entero para que lo veáis como es completamente abierto, ¿vale? En cuanto al uso del Robens Moraine 3, vamos a hablar de cuándo lo vamos a poder hacer servir, cómo lo vamos a hacer servir, qué características tiene, pues eso, ya lo hemos dicho, un saco para dormir de primavera hasta otoño, ¿vale? Las temperaturas, pues eso, menos frías del año, sin tener en cuenta, pues eso, que vamos a poder dormir alguna noche de invierno, pues en un refugio algo un poquito más guardado. ¿Qué nos ha gustado mucho de este saco? Sobre todo, primero de todo, es acolchado, ¿vale? Aquí tenemos una cremallera que es anti atascos, como podéis ver, mira, puedo cerrar el saco sin que se atasque mucho la cremallera, que esto es un punto a favor realmente, porque hay muchos sacos de pluma y de fibra que se pueden, pues eso, atascar un poco a la hora de cerrar el carro de la cremallera, ¿vale? Es una cremallera que se puede abrir en los dos sentidos, cuando nos ponemos dentro, pues está muy bien, porque podemos abrir un poco la zona de los pies si tenemos un poco de calor, o podemos abrir un poco aquí la zona lateral del pecho. Otra cosa que tiene en cuanto al uso, ¿vale? Podemos cerrar aquí con velcro, si queremos dejar un poco abierto el saco, y después podemos cerrar, pues aquí, en la zona del cuello de los hombros. ¿Qué más vemos? Vemos este tensor de aquí, fijaos, esto sería la capucha, a ver si puedo cerrarlo aquí un momento, os lo cierro. En la zona de la capucha, ¿vale? Aquí lo veis, vemos una capucha bastante abierta, donde podemos dormir, pues eso, con la cabeza totalmente fuera, con un cojín, pero en caso de que haga mucho frío, que queréis cerrar un poco, pues hay un tensor que se ajusta solo con una mano, tirando de este tensor, fijaos, podemos incluso cerrarlo casi al máximo, sin que quede nada de espacio. También para la gente que le gusta dormir a oscuras, que no quiere ningún tipo de luz durante la noche, pues lo podéis cerrar bastante, y queda, pues, suficiente espacio como para que entre el aire, pero no para que entre nada de luz. ¿Qué más contaros? Una cosa que nos ha gustado también mucho, del uso de este saco. Bueno, aquí vemos dos tiras de estas, si os preguntáis para qué es, bueno, esto es para si se humedece el saco, se moja, porque intentar que no se mojen estos sacos, pero bueno, si se moja, lo podemos colgar de algún sitio para que se seque un poquito mejor, un poquito más rápido. ¿Qué más nos ha gustado? La parte del final de los pies, en forma de aleta de tiburón, bueno, como veis, se le dice aleta de tiburón por la forma que tiene, pero lo que más nos ha gustado es que se puede abrir desde los pies y quedaría un espacio realmente abierto, ¿vale? O sea, si tú abres aquí donde hay los pies, normalmente a veces en los sacos momia, pues queda, este que es de tipo así, más de momia, queda un poquito más encerrado y a veces no hay movimiento. En este hay totalmente libertad de movimiento para los pies. Otra característica muy importante de este saco, en verano, que decís, ostras, mira, me voy a hacer una ruta. Nosotros no lo hemos utilizado en ningún momento de esta manera, pero creo que es una buena opción para este saco de dormir. Se puede abrir completamente, y entonces, al abrirlo completamente, lo podemos utilizar de manta o de edredón. Es decir, si estamos durmiendo con alguien que no lleva saco, que hace mucho calor, pues lo podemos coger y dormir como tipo de manta, ¿vale? Esto es uno de los puntos más importantes de este saco Robens Moraine 3. En cuanto a resistencia y durabilidad, bueno, contaros, hemos hablado ya del tejido exterior, un ripstop resistente, pues eso, a rozaduras y algunos arañazos. Contaros que mucho mejor si dormimos con una esterilla justo debajo, ya que, bueno, va a ser más resistente nuestro saco y no vamos a estar en contacto con el suelo. Aparte, nos va a aislar de algunos grados más de temperatura. Y en cuanto a durabilidad, bueno, desde Trekking Review creemos que es un saco que nos va a durar mucho tiempo si lo cuidamos bien, ya que, aparte, es un saco de fibra sintética que, entre comillas, necesita menos cuidado o un cuidado menos exhausto de los materiales del saco, del relleno. No es como un saco de plumas que hay que estar mucho más atento de dónde lo llevamos, las temperaturas en las que vamos a dormir, si hay mucha humedad. Este es como un poco más todoterreno y que nos va a durar mucho más tiempo si lo cuidamos bien. Y vamos con las conclusiones de este Robben's Moraine 3. ¿Qué es lo que más nos ha gustado? ¿Lo que a lo mejor mejoraríamos? Pues nada, en conclusión, un saco para dormir alrededor de los 0 grados, para temperaturas desde primavera hasta finales de otoño entrando a invierno. Cosas que nos han gustado mucho, sobre todo. Bueno, la libertad de movimientos que hay dentro de este saco, ¿vale? Es un saco realmente ancho, aquí es una talla L, pero igual en la M y en la S es un saco ancho que vamos a poder, pues eso, movernos durante la noche sin problemas. En la zona de los pies también tenemos una gran libertad de movimientos. Otra cosa que nos ha gustado mucho, lo acolchado que es. Se nota un... bueno, es como si fuera un colchón a veces, te da un extra de comodidad. Este saco no es el típico así de... a lo mejor que es un poco más fino, pero te da esa termicidad, no. Este es realmente acolchado, se nota que está relleno de material. Y bueno, cosas a mejorar. Quizás mejoraríamos un poco la parte de la capucha, ¿vale? La parte de la capucha, pues se cierra un poco... un poco mal, no un poco mal, pero es como que se acaba de ajustar más por la parte derecha que por la izquierda y te deja un poco a veces el agujero un poco de la cara, un poco a un lado. Quizás también mejoraríamos un poco el volumen y el peso, pero bueno, eso ya es parte del material, que es fibra sintética y siempre va a ser un poco más voluminoso y un poco más pesado que la pluma natural. Para acabar, contaros... Es un saco que podéis encontrar en nuestra página web. Vais a ver que tiene muchas otras características y que simplemente es un saco que se puede utilizar durante muchas épocas del año y que es un saco que os recomendamos, ¿vale? Saco Robins Moraine 3. Tenéis más información en la review completa en nuestra página web www.trekkingreview.com Muchas gracias y hasta la próxima.